Hola que tal amigos, hoy en Aficionados a la Cocina les vamos a enseñar a preparar unos crocantes y deliciosos chunchullos, chunchullas, chunchurrias, el nombre de este producto varía según la región donde vivamos. Para esta preparación voy a utilizar dos libras de chunchullo, básicamente es el intestino delgado de la res, media cebolla cabezona, tres dientes de ajo, tomillo, limón y vinagre. Inicio retirando el exceso de grasa, voy a retirar los bordes más gruesos que la verdad a mi no me gustan, pero si ustedes quieren dejarlo no hay ningún problema. Lavamos con abundante agua para retirar las impurezas que pueda traer este producto, escurrimos, yo acostumbro agregar después de esto una taza de vinagre, el zumo de un limón, mezclamos muy bien todos los ingredientes y dejo reposar aproximadamente unos 15 minutos. Pasado este tiempo enjuagamos nuevamente con abundante agua, vamos a agregar sal al gusto y llevamos el chunchullo a la olla a presión. Agregamos agua al nivel del chunchullo y para dar un sabor más delicioso agrego unas ramitas de romero, media cebolla cabezona, tres dientes de ajo que machaque un poquito, una cucharada de paprika que aparte del sabor nos aporta un poco de color. Tapamos y dejamos cocinar aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Y qué mejor acompañamiento que una buena yuca, aunque también podemos variar ya sea con arepa, papa, patacona, mejor dicho, con lo que a ustedes más les gusta. Ya han pasado aproximadamente 40 minutos que el chunchullo está pitando, así que vamos a revisarlo con un tenedor y si notan que está un poco duro lo dejan pitar unos minutos más. Voy a porcionar el chunchullo en bocados pequeños para servirlos de esta manera. Y como noté que quedaron un poco simples, voy a agregar una pequeña cantidad de sal y una pequeña cantidad de pimienta. Este ingrediente hace que tenga un toque delicioso. Aquí pueden incluso agregar especias de su preferencia también. Ya solo nos resta freír el chunchullo, esto lo vamos a hacer con el aceite bastante caliente. Y una de las recomendaciones muy importantes es que tapen el recipiente donde los están fritando porque esto explota de una manera increíble. Durante este proceso simplemente vamos a asegurarnos que queden dorados de las dos caras, entre más doraditos más tostaditos quedan. Por aquí ya los retiramos del aceite, los dejamos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y por aquí también tenemos lista ya la yuca. Y como segundo acompañamiento vamos a hacer un pico de gallo, agregamos cebolla larga picada, tomate en trozos, busquen un tomate bien maduro, cilantro finamente picado y vamos a agregar sal al gusto. Y obviamente el infaltable zumo de limón. Mezclamos muy bien los ingredientes, ustedes no saben el toque tan delicioso que da este pico de gallo a las comidas. Y se llegó la hora de la verdad, voy a servir nuestra preparación en esta bandeja. Vamos a agregar primero la yuca. Y nuestro protagonista obviamente un chunchullo súper crocante, súper delicioso. Me gusta servirlo así en estas porciones porque esto sería como una muy buena opción para picar. Y obviamente nuestro pico de gallo, yo no era muy amante de este ingrediente o de esta preparación, pero desde que lo probé ya viene siendo uno de mis favoritos. Y de esta manera hemos preparado unos deliciosos y muy crocantes chunchullos. Espero les guste la receta, obviamente la hagan. Recuerden darle like al video, muy importante compartir y comentar. Y lo más delicioso y el resultado final es este. Escuchen. Banditico, delicioso. Ustedes tienen que verse este video.